Las autoridades de salud han trabajado de diferentes maneras con otros países con el fin de actualizar y fortalecer los conocimientos médicos para el abordaje de la malaria. Por su parte, el doctor Jorge Manzanares afirma que el número de casos se han incrementado por los diferentes cambios climáticos, así como el incremento de aguas residuales. Cada día se manda más a la batización, fumigación, controles generales, lo que es la información general a la población, campañas de concientización y cosas así, ¿verdad? También se está haciendo, también me he fijado que se está haciendo grupos de apoyo junto con diferentes países, ¿verdad? Se han hecho cooperaciones con diferentes epidemiológicos de diferentes países, se está buscando las causas, buscando las mejores estrategias, las mejores causas para poder eliminar la malaria y, pues, lógicamente el dengue. Lo que debemos entender es que por qué se ha aumentado el número de casos. Lógicamente, una de las condiciones principales, pues, tiene que ver el cambio climático. Lógicamente, el cambio climático ha afectado mucho. Miremos que hay demasiado, hay demasiada, están cayendo lluvias, están cayendo lluvias y hay acumulación de aguas residuales en todas partes, ¿verdad? Eso, lógicamente, se va a aumentar el nicho biológico, o sea, se va a evitar el hábitat de donde llega el zancudo se reproduce y, por consiguiente, la transmisión del mismo, ¿verdad? Manzanares dio a conocer los síntomas de dicha enfermedad. Síntomas específicos, la mayoría de los pacientes me dicen, por ejemplo, empecé con, me di un escalofrío, empecé con escalofrío, me empezó calentura, muchos me dicen me duele mucho la cabeza, me duele el cuerpo, hay dolor del cuerpo, duele los músculos, ¿verdad? Duele bastante los músculos. En algunas personas hay malestares estomacales, hay diarreas, en otros hay vómitos, hay náuseas y el general, pues, que es malestar general, la gente se siente muy mal. Entonces, como son también síntomas inespecíficos, lo que se recomienda al paciente siempre es que se vaya a revisar con su médico o a su centro existencial para que le hagan las pruebas, pues, en el caso de la malaria o para descartar también dengue o cualquier tipo de... ¿Por qué se ha aumentado también? ¿Por qué ha impactado más fuerte la malaria ahora? Porque estamos en un periodo de pandemia de COVID. Ok, casi todo el mundo ha sido infectado con COVID. ¿Qué significa eso? Si vos estás infectado con COVID, tengas o no tengas síntomas, te afectes o no te afectes, termines en un hospital o no termines en un hospital, tus defensas van a tener que luchar. Ahí es donde aprovechan mucho de estos virus para atacar, muchos virus como el virus de dengue o los parásitos como el plasmodium, que es el de la malaria. Noticias 12, Darlen Tellez.